Necesito cantar mis penas Necesito estar junto a ti Necesito cantar mis penas Necesito estar junto a ti Para hablarte del silencio Para expresarte todo mi existir Para hablarte del silencio Para expresarte todo mi existir Con las ilusiones del alma A tus pies me vengo a rendir Con las ilusiones del alma A tus pies me vengo a rendir Y entregarte mis pecados Que esta vida no puede resistir Y entregarte mis pecados Esta vida no puede resistir En el salto de este baile En el canto, en la oración En el salto de este baile En el canto, en la oración Te pedimos que nos guíes Que nos entregues mucha bendición Te pedimos que nos guíes Que nos entregues Que nos entregues mucha bendición Con las ilusiones del alma A tus pies me vengo a rendir Con las ilusiones del alma Con las ilusiones del alma Con las ilusiones del alma A tus pies me vengo a rendir Y entregarte mis pecados Que esta vida no puede resistir Y entregarte mis pecados Esta vida no puede resistir Esta vida no puede resistir Y entregarte mis pecados La vida no puede resistir Y entregarte mis pecados Con las ilusiones del alma Gracias por ver el video.